Creo esa historia de que es un doble de Luis Miguel el que está dando los conciertos con tan parecida voz. Claro que no, es el mismísimo Luis Miguel, así es que no andan inventando historias. Es que no lo dices tú, no lo dice ella. Unas caretas, unas carillas, ¿no? Carillas y entre otros arreglos que se pueden hacer. Implantes, decías tú. Pues a lo mejor trae implantes de dientes. Yo te voy a... Perdón. Dale, dale. Yo te voy a decir una cosa. Yo no dudo que sea él porque su voz es inconfundible. El show que ha dado en el escenario también. Sin embargo, al ver estas imágenes sí me hace dudar por qué. Porque el sol de México siempre se ha destacado por tener una sonrisa muy bonita. Antes sí con los dos dientes frontales separados, pero como por tan guapísimo viejo, ¿no? Como le dirá Adrián, es que muchas mujeres han luchado por su amor. Tan así es que la rivalidad la tuvo con Cristian Castro por una mujer. ¿Y qué cree? ¿Qué pasó? Bueno, resulta y resalta, así no, que presuntamente con Ricky Martin también. Vamos a ver. ¿Cierto de Luis Miguel? ¡Qué aventada! ¡Qué aventada! Pero bueno, pues sí, muy, como dices tú, muy afortunada. Vamos a ver qué sucede con esta rivalidad. Pero yo creo que eso ya quedó atrás. Lo que está ahorita en tendencia es el manicure, pero con qué imagen, con qué cree. Vamos a ver cuál es la nueva tendencia en uñas. Ahí lo estamos viendo. Mira usted, ya sabe lo que puedes hacer, en las uñas. Uy, yo mañana me voy a traer las 10, todos. Sí. Pero de antes o de ahora. Viendo a Yaritza y su ausencia, digo, a Yaritza y su esencia. ¡Adrián! ¡Ay, ay, ay! Acuérdate que no te gusta, no te gusta. No, sí me gusta. Me gusta la carreta que se le está dando. ¡Aguanten! ¡Soport! ¿Quieren ver más memes? Pues vamos a reírnos de esto. Y también. Sentimientos encontrados. Por una parte, quiero ya ver quién es el que gana y todas las sorpresas que nos tienen para esta gran final. Sin embargo, no quiero que se termine. Vamos a ver por qué han sido nuestros favoritos y que incluso, como Wendy Viral, se ha hecho todo un fenómeno. Son el Team Cielo Esferca y Marie Claire Harp, ¿quién se agarraron? ¡Mire cómo! Michael Bublé en el concierto de Luis Miguel. Además, una eliminada estará aquí con nosotros en el programa En Vivo. Regresamos con... Oigan, y si de cinturitas hablamos, claro que se nos viene a la mente Lin May. Ella, a sus 70 años, así la presume. Las críticas a Jorge Loza y a Ferca. Y nos vamos a reír con lo más viral, así es que siga con nosotros. Entrevistas más esperadas y nos vamos con una campeona, pero cuando digo campeona me lleno la boca. Es la Barbie Juárez que se robó el corazón de todo México y hoy la tenemos por ustedes y por...